Hola y bienvenidos a Chillo no con Oriente, Tofito no empieza a sacar y pues bueno tenemos noticias tu co Comentario, bueno que está pasando hoy en día Pues ahí te voy con esto, resulta ser que ya te habíamos traído que Andy de Xinhua pues ya se había casado, que la boda, que el bodorrio y que la manga del muerto Y resulta que de 6 solo 4 fueron a la flamante boda, así como te lo platico Resulta que los cibernautas están pues pensando y por qué dos faltaron, pero como que se fijaron más por qué Hyesung no había estado en la boda Entonces pues dice por qué solo 4 integrantes de Xinhua se vieron a la boda de Andy Esto fue el 12 de junio, él tuvo su boda en privado en Seúl con familia, amigos, amigos cercanos Y bueno tenemos los miembros de Xinhua que lo pues felicitaron y sobre todo porque cantaron la canción que pues es éxito Porque la verdad es éxito para ellos allá en Corea llamado The Perfect Man Y bueno esta pues presentación en privado pues corrió por todas las redes sociales de lo que estaba pasando ahí adentro Y luego pues aquí te va lo que estuvieron haciendo a ASB, la grabación y demás y solo a 4 miembros Y dice por lo tanto los ciudadanos están preguntando sobre Hyesung, dónde andaba Porque no se vio en la celebración También dijeron que Hyesung no fue a la boda de Andy Y bueno otros dijeron que simplemente pues estaba fuera de la ambientación Porque no quería ser grabado Mientras tanto a última hora los fans actualizaron en el 2021 Que él anunciaba que se iba de un programa de CBS debido a razones de salud Más o menos así comentaron Pero pues no dicen quiénes más estuvieron En la boda quién más faltó ¿Minguo acaso? Porque son 6 ¿Eric? ¿O quién no estaba ahí también? ¿Por qué fijarse nada más en Hyesung? Yo creo que quieren articular chismes donde creo yo Que no los hay Y bueno Ya este Hyesung Habló Y dijo por qué él no había estado en la boda Porque ya saben que los fans y la prensa en todo están Para callar rumores Hyesung pues ya dijo qué rollo Esto fue el 13 de junio Que la agencia de Hyesung Lifeworks Company Declaró que Andy Este había estado en esta boda Porque pues él era el novio Y Él fue O sea Dijeron Sí, sí fue Hyesung a la boda También dijeron Que Él nada más no se presentó A hacer el performance ahí Para cantar Perfect Man Debido A que pues Estaba Pues no No estaba ahí Como que para estar en la performance Digamos en la actuación Pero Porque Él se sentaba O estaba Bajo El clima Y sobre todo En la Felicitaciones Y que pues no estaba planeado O sea que eso salió espontáneo Me late una excusa muy Rara Para esto Previamente Los ciudadanos se habían preguntado Dónde andaba Hyesung Porque nada más habían visto cuatro Y sobre todo Nada más esta Presentación de The Perfect Man Y Él Hyesung Ha estado Fuera De los escenarios Desde el 2021 Por problemas de salud Vuelven a confirmar Entonces Pudo haber ido Sí Que no quiso mostrar una Mala cara Delante de la audiencia Fue otra Pero Quien sabe Si de verdad Estuvo ahí Porque si no ha habido Fotografías Aunque sea ahí sentado Podemos seguir especulando La agencia puede decir Muchas cosas La gente puede decir otra Pero de verdad Si estuvo en la boda Yo te lo dejo en signo de interrogación Tenemos también Otra De las de Corea Y aquí Va lo siguiente Hombre Celebridad Arrestado Por intentar Desvivir A Su esposa Que es Actriz Para que vean Que también hay actos Violentos Por allá Un Hombre Que no se dio su nombre Tiene 30 años Se conoce Que es un actor Fue arrestado Porque a él Se le cachó En el acto De tratar De desvivir A Su Esposa No han dicho Quien es El 14 de junio La policía En Seúl De la estación De Yongshang Lo arrestó Y está investigando A este hombre Que no se ha filtrado El nombre Por cargos De intentar Desvivir Se reportó Que el hombre Lo que hizo Fue apuñalar A su esposa Con un cuchido En El lobby De su casa En Itaiwon En Yongshang Seul Alrededor de las 8.40 de la mañana La actriz Fue apuñalada En el cuello Y se le llevó Al hospital Más cercano Para ser tratada Se reporta Que la Suso Dicha mujer Está Alrededor de los 40 O sea Son 10 años De diferencia Se reveló Que la actriz Solía ser modelo Y entonces Debutó Como cantante Se convirtió En una actriz De forma activa Y su grupo Se deshizo Ella ganó Mucha popularidad A finales De los 2000 También Apareció Como actriz De soporte En varios Dramas Quien da más Para saber Quien fue La policía Llegó A esta Residencia Después de que Un reporte Fue hecho Y Caucharon al Hombre En el acto La policía Está planeando Investigar Las circunstancias Del incidente Y el motivo Del crimen En contra De esta actriz Lo que se sabe Hasta ahorita Es que se ha revelado Que los dos Estaban separados Y que la mujer Pues tenía Orden de restricción En contra De su marido La policía Cree Que el marido Estaba esperando A la esposa Con el cuchillo En el departamento De el lobby Cuando cometió El crimen Pues si encontramos De quien fue Y de quien Se trata Este escandalazo Ténganlo por seguro Que lo vamos a tener Aquí en el canal Porque aquí en el canal No nos estamos Con medias chivas Esa es la cuestión Para que vean Que si suceden Cosas Que dice uno A canijo Esta también Esta nota De agenda LGBT Me llama mucho La atención Porque pues Es una sociedad Lo suficientemente Conservadora Y que pues No es Gay friendly Esa es la verdad Y lo que están diciendo Y que van a producir Y aquí te lo Doy a notar De que va a ser El primer Reality show De cómo salen Las parejas Del mismo sexo Y va a salir Al aire En Corea del Sur Guau ¿Cómo le irá? ¿Será que Si van a tener Poder de convencimiento Como ya han atarugado A varia gente? En En todo En los lugares Porque yo digo ¿Cuál es el chiste? ¿Qué tiene de De novedoso? Creo yo De que ¿Con quién salen? ¿Con quién no? Su vida privada A uno ¿Qué le importa? O sea No entiendo ¿Por qué este tipo de De programas Y de cuestiones? Este reality show Gay Muestra Lo que está por venir En Corea del Sur Webby Así se llama Ha decidido Hacer este programa Un reality show De Pues Diversas formas De salir De forma amorosa Y es la primera vez Que se quiere mostrar En Corea del Sur Los reality shows Gays Como Títulos Como Mariqueer Y otros amorosos Serán Sacados Para el mes De julio Así es que Vamos a ver Cómo se ponen Las cuestiones Estas son Dos maneras Diversificadas De salir amorosamente En reality shows Que Va a expandir De que nada más Estén mostrando Parejas heterosexuales El primero Fue Mariqueer Es el Primer Pues Romance Que va a salir A las pantallas Que contiene Los retos De diversas parejas Hacia El amor Confidente Y el matrimonio Y otro tipo De amores Será El primer Reality show En Corea Donde Donde Se va a tratar De mostrar Honesto Y Pues Hombres Que se van a mudar A una casa Juntos Y confirmar La sinceridad De unos En contra De los otros Mientras Este Contenido En el reality show Ha sido sacado A todas luces Uno de los pilares De El Entretenimiento Coreano De Weibi Está determinado Expandir El entretenimiento Coreano Y crear Unos nuevos Aires Con Amor especial En este reality Y bueno Quieren Armar Un pasito Más allá Y mirar La vida Diaria Y El amor De las minorías De Esta Comunidad Mientras Queer Friendly Que ya De por si La palabra Queer Este Pues En algunos Países No está bien visto Y es medio ofensivo Llamar a una persona Así Como el Rarito Y eso Por decirlo menos Y bueno Está generando Mucho interés En el público Y respuesta El interés Ha estado creciendo Sobre El contenido Original De Wave Y Sobre todo De la industria Coreana En el entretenimiento Mary Queer Y Amor de otros Va a crear Pues Una nueva Ola En el entretenimiento Coreano Yo Me pregunto La gente Que todavía Rifa Que es muy Conservadora Permitirá Esto No pondrá El grito En el cielo O pasará Desapercibido Y como si Nada Quién sabe La verdad Está intrigante Que piensan Hacer Siguiente Noticia Tenemos Que Y Ahí les voy Que La actriz Zona Expresa su gratitud Hacia China Porque Pues Ha estado En el país Y le han Permitido Que tenga Más oportunidades Después De que Se cambió La cara Pues Literal Porque no se Parece Creo que Se veía Más normalita Antes de la cirugía Y más Atractiva Que con la cirugía Se ve Como Todas Las demás Como si fueran Producción De Cartones De cera Y bueno La actriz Hanson A Expresó Su gratitud Hacia China El 17 De junio Los medios De My Daily News Publicaron Una entrevista Con Son Hona Para celebrar Pues Que va A salir Una nueva Película Llamada Inspirational Advisory O Consejera Inspiracional Sería Esta es una Comedia romántica Que sigue La historia De Bong Young Que es Interpretada Por Hong Son A Y Chol Ki Interpretado Por Choi Wong En la entrevista Hong Hong Son A Reveló Mi cara Cambió Mucho Pero Mi personalidad Es la misma Y Es similar Al personaje De Bong Young En la película Aquí Tenemos La captura De como Se ve Así se ve La mujer La cuestión Aquí es Pues Que yo La veo Igual Con carita De plástico De paracho Pero bueno Así les gusta Verse por allá Hong Son Ha estado Activa En China Ya ha ganado Mucho La popularidad En particular Ella ganó Mucho La atención Después De Pues Hacerse Un Complito Un Complete Makeover A través De la cirugía Plástica Fomentándoles Que sigan Siendo Las personas Inseguras Y hasta que no se Metan cuchillos Se crean Que se ven Bonitas Cuando De repente Pues ya van Perdiendo Su verdadera Fisonomía La actriz La actriz Explicó Que es verdad Que mi cara Se ve más Favorable Para los fans De China Después de que Me cirugía Toda Y sobre todo Aquí sus Párpados Y tales Ella también Elaboró Me hice cirugía Porque mi agencia En China Me dijo También el contrato Que no se haga Magia Pero Tuve Reacciones frías En Corea Muchas de las Personas en Corea Dicen que Mi cara Estaba Bonita Y que tenía Más brillo Antes de la cirugía Yo opino Como los coreanos Tenía Muy bonita Cara La neta Pero Eso No creo Que eso Pueda ayudar A pesar De que Ella explicó La gratitud Y dijo Que de cualquier Forma Fue capaz De participar En muchos Proyectos Que ella Quería Y bueno Quería Papeles Principales En China Ella agregó Realmente Estoy agradecida A China Por darme Oportunidades Hong Son A También Continuó Diciendo Mi personalidad Está satisfecha Ahora mismo Que bueno Nada más Que la contraparte Es que cuando Se cirugía Tan jóvenes Le tienen que seguir Porque pues La carita Se va cayendo Y dice Siento que Mi cara En el pasado Me habría dejado Solo con Papeles De actriz De soporte Ahora creo Que mi cara Puede tener Varios papeles Tanto en Corea Y en China Ella concluyó Diciendo Pues No he Obtenido Negativos O maliciosos Comentarios En Corea Pero creo Que La gente Le gustó Más ahora Hay mucha Gente Pidiéndome Por más Información A través De los Mensajes Privados Y bueno Aquí La estamos Viendo Y pues También Como que Debería Pues ya que Nada más Hizo la carita También en el cuello Porque se le ve Pues No muy Bonito Y bueno Pues así es Como ella dice Estar agradecida Con los chinos Que más Tenemos Por aquí Y por allá Vamos a checar Tenemos También A un Ex integrante De cara Que dice Esta integrante Dice Dice lo siguiente Ex integrante De cara Gyuri Se abre Sobre Pues que Gohara Pues falleció Y ya sabemos Cómo falleció Ella Y pues bueno Hasta que no salen En la televisión Nos damos cuenta Que sienten La cantante Y actriz Y se habló Sobre Cómo se siente Pues de que Hara Pues haya fallecido El 17 de junio A través De el canal A Reveló Un clip De adelanto De el episodio Doctor Eun Young Clínica Dorada Donde Está Cara Esta Muchachita Que formó Parte de Cara Gyuri Gyuri Se abrió Sobre La muerte De Hara En ese Vídeo Y dijo Nuestro Integrante Dejó Nos dejó Y me siento Que Pues No puedo Soportar Es el Pensamiento Más Soy Humana Después De Todo Y sí Pero también Recordemos Que la competitividad Es muy alta Allá Y que Pues a lo mejor Podrán decir eso En televisión Pero Francamente No sabemos Si realmente La sintieron Como dicen Esa Es la cuestión También Comentió Que comentó Perdón Al final De El Vídeo Dijo Pienso En En mí Misma Demasiado De que Debería Desaparecer Implicando Que También Ella Ha Pasado Por Momentos Muy Duros Mientras Tanto Yuri Habría Debutado En Cara Como Integrante En el 2007 Y Hara Se había Unido Al grupo Un año Después Cara Dejó De existir En el 2016 Después De que Yuri Y Hara Hició Un Young Dejaron De DPS Media Y Bueno Hara Entonces Pues Ya no Está Desde el 2019 En el Episodio De Yuri Doctor Un Young La Clínica Dorada Será Transmitido En Corea Del Sur Ya dentro De 4 Días A las 9 30 Tiempo De Corea Entonces Así Están Y van Las Notas Que más Tenemos Por aquí Para Comentarte Porque Pues si A veces No tenemos Tantas Noticias Pero Después Si vale La pena Comentarte Que anda Sucediendo Por allá Por Asia Tenemos Y Vamos Aquí Que Estas Acusaciones Siguen Y Que en Muchas De las Ocasiones Tenemos Esto Que Dicen Nam Ho Nam Yo Hyuk Ha Sido Acusado De Buleador Escolar Les Digo Yo No sé Que Tienen Por allá En la Cabezota Porque Digo ¿Cuál Es el Afán De Arruinarles La carrera A lo mejor Ni es Cierto Pero Ya Mancharon Su Su Imagen A más No Poder De Acuerdo Con Reportes Exclusivos De los Medios El 20 De Junio Un Señor Anónimo O Chamaco Anónimo Acusó A Nam Young Hyuk De Buleador Escolar Por Seis Años Desde Que Estaba En la Secundaria Y en la Preparatoria Y entonces La persona Anónima Mostró Una Fotografía De Anuario Anuario Escolar Probando Y diciendo Que El actor Había sido Parte De Buleadores Y que lo Hacía con Otros Compañeros Allí en la Escuela Que Los llegó A Golpear Les dijo De Cosas Les robaba Dinero Y más También Continuó Diciendo Que El actor Lo había Buleado Tirándole Pues Plumas Mecánicas Y También Le quitaba La silla Y Agregó Que Otra De Las Víctimas Fueron Severamente Buleados Pues Si Pero Porque No han Salido Las Otras Víctimas Pregunto Y Este Al igual Él había sido Buleado Dice Que Actualmente Está Viendo A Un Psiquiatra Y Evita Ver La Televisión Debido A La Popularidad Del Reciente Actor Que Le den Unos Chochitos O Que Se Salga De Corea Si No Quiere Ver Nada También Dice Que No Quiere Nada Más Que Ayuda Y Que Ayuden A Los Otros Que Están En La Misma Situación Que Él Lo Que Enseñó Este Muchacho Fue Esto El Libro Escolar Lo Que Yo Me Pregunto Es Que Tan Verdad Sea Aunque Si El Bunin Escolar Está Muy Fuerte Allá En Corea Y Lo Hemos Venido Platicando Que Definitivamente Pues Hay Cosas Que No Funcionan Bien Allá En Su País Pero Bueno Toda La Gente Quiere Seguir Creyendo La Fantasía De Que Corea Es Como Los Sopas Coreanos Aquí Siempre Te Vamos A Traer El Lado B Y Lo Que Están Diciendo Las Noticias Sobre Eso Tenemos De Igual Manera Y Esto Le Sucedió A Uno De Los Integrantes De Stray Kids Y Dice El Integrante De Stray Kids Han Preocupó A Los Fans Porque Se Le Vio Lastimado Después De Haberse Caído En El Aeropuerto Pues Si Es Que Crean Fanáticas Como Chancos Con Cuchillo Y Se Les Avientan Y Yo No Entiendo Como Es Que Salen De Que Ay No Las Fans Ya Respetan Mucho Respetan Miren Mangos Y Esto Donde Fue Ya Los Niños De Stray Kids Terminaron Sus Conciertos En Kobe Y En Tokio Japón Por Su Segunda Gira Mundial Llamado Maniac Que Esa Es Es Una Canción Que Hasta Fíjense Que Yo En Tik Tok La He Venido Escuchando Y Que Te Cuento De Esto Que Recientemente Pues Regresaron Allá A Corea Del Sur Los Integrantes Estuvieron En El Aeropuerto De Internacional De Incheon El 20 De Junio Después De Que Ellos Ya Completaran Su Tour Ese Día El Integrante Han Se Le Vio Cayéndose Al Su Y Se Lastimó El Codo Y Bueno Estaba Rodeado De Muchos Reporteros Y Muchos Fans De Acuerdo Con Varios Videos Que Fueron Sacando Los Fans Han Se Ve Repentinamente Desapareciendo De El Mar De Gente Y Muchos Se Dieron Cuenta Que Estaba En El Suelo Esto Es Porque Han Se Cayó Mientras Estaba Siendo Bombardeado Por La Gente En Muchos De Los Videos Los Guarda Espaldas Están A ver Espérame Tantito Porque Se Abrió Más La Nota Y Me Perdió La Ok Déjenme Ver Resulta Ser Que Y Continúo Retomo La Nota Los Guarda Espaldas Está Se Les Oye Decir No Empujen No Empujen Y Las Fans Preguntando Estás Bien Estás Bien Mientras Hay Más Alrededor Pues Si Pero A eso Se Enfrenta Aunque Traigan Guarda Espaldas A Que Sea No Seguro Como Que Todavía No Han Entendido Las Loquitas Que Aunque Algunas Estén Conscientes De Lastimar Otras Se Echan Como Como Si Tuvieran Furor Uterino Perdónenme La Expresión Pero Parece Que Así Va Cuando Han Se Levantó En El Video Pues Ya Tenía Raspado El Codo Muchos De Los Fans Pues Vieron A Su Ídolo Favorito Caerse Y Otros Están Molestos Con Los Reporteros Porque Todavía Tomaron Fotos Y Había Fans Encima Del Ídolo No Dándole Espacio Y Es Por eso Que Se Cayera Afortunadamente Salió Del Aeropuerto Sin ser Seriamente Herido Y Bueno Les Hizo Así De Que Estaba Bien Mientras Tanto Muchos De Los Fans Estuvieron Molestos Y Los Reporteros Y Fans Quienes Empujaban A las Cámaras En La Cara De Los Ídolos Cuando Él Se Cayó Así Es Como Luego Decimos El Chacaleo Aquí Se Le Llama El Chacaleo Les Pongo Aquí Para Que Se Dieran Cuenta Ahí Va Y Pues Si Va Lleno De Horda De Gente Que Podemos Esperar Este Es Uno De Los Videos Y El Otro Está Tomado Desde Otra De Las Partes Pero Si A Eso Se Exponen Cuando Hay Mucha Manipulación Mediática No Se Si Vieron El Ranazo Que Se Dio Pero Un Muy Buen Ranazo Se Necesitaron Dos Segundos Y Se Ve Que El Pobre Se Va Agarrando El Codo Si Si Esto Pasa En Lugares Que Supuestamente La Gente Es Muy Correcta No Quiero Pensar Que Pueda Pasar En Otros Lados Del Mundo Y Bueno Hasta Aquí Te Dejo El Programa De Noticias Fui Tom Ficina Prisada Zagari Gracias Por Suscribirte Por Darle Clic A La Campanita Por Darle Tu Me Gusta Y Por Dejarme En La Caja De Los Comentarios Tu Comentario